Salomeno Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Es tus ansias a un corazón de hiena Con las maldades que encierra la codicia Mujer falaz, impostora de caricias Tu beso es virus que al alma envenena Es tus ansias a un corazón de hiena Con las maldades que encierra la codicia Mentiras, Salome me quiere a mí Mentiras, Salome no me engaña Nunca, mentiras, yo soy su delirio Dice que me quiere, siente mis penas Mentiras, Salome me quiere a mí Mentiras, ay Salome Mentiras, Salo, Salome Mentiras, Salome Mentiras, mentiras Ay me quiere a mí Mentiras, ay Salome Mentiras, mentiras Salome, Salome Mentiras Mentiras, ay Salome Mentiras, ay Salome Tres, ay Salome Matiras, ay me quiere a mí Mentiras, ay Salome Mentiras, ay Salome Mentiras, Salome me quiere a mí Mentiras, Salome no me engaña nunca Mentiras, yo soy su delirio Dice que me quiere, siente mis penas Mentiras, Salome me quiere a mí Mentiras, ay Salome Mentiras, Salo, Salome Mentiras, Salome Mentiras